Amigos de Lucha Libre, entre nosotros nos encontramos con la gente de Ulpem Zitácuaro, que pues ustedes lo van a ver en la función, en la lucha que tuvieron, muy aguerridos, ahí atacando a los elementos toluqueños y pues respondiendo también al reto que se había lanzado, y como siempre, dando la cara por la ciudad y por su estado. Buenas noches, primero que nada gracias a la página de Lucha Libre entre nosotros, pues la gente sabe que en Zitácuaro hay calidad, entonces nosotros venimos a dar lo mejor que tenemos y a dejar a nuestro municipio en alto. Edilí es una rivalidad ya de tiempo, te hemos visto luchar, no es la primera vez que te encuentras con estos rivales, y creo que ahora vienes más rudo que nunca, te hemos visto de técnico totalmente, pero ahora esta transición es muy muy interesante y creo que te va bien también. Sí, así es, ahora sí como dicen, todo luchador debe estar preparado para todo, y como tú lo comentas, cada vez más rudo, si a la gente le gustó rudo, rudo, si a la gente le gustó técnico, técnico, estoy preparado para todo. Igual venimos por los grandes de aquí, estamos preparados para grandes cosas, como lo dijo mi compañero, en Zitácuaro hay calidad y nosotros venimos a demostrarlo y a poner a Zitácuaro en alto. También caras nuevas, Coronel, aquí nos presentas al nuevo elemento que se suma a este grupo que ya de por sí es muy muy nutrido. Así es, como lo ven es el rey espacial, y por supuesto, Coronel Brooks, venimos a desmadrar a todo el Team Ulpem de aquí de Toluca, sea quien sea, sea el Profesor Estrella 2000, quien sea, no nos importa, venimos por máscaras, cabelleras, campeonatos, por todo. Rey espacial, primero que nada, bienvenido a Toluca, y pues te vimos que fuiste el primero en bajar y atacar a los compañeros toluqueños, ¿qué les puede esperar? ¿qué vienes a hacer a Toluca? Pues mira, antes que nada, buenas noches, pero nosotros venimos por todo, venimos por máscaras, como dijo mi compañero, venimos por máscaras, campeonatos, y más que nada, venimos a dejar a Zitácuaro en alto. Aquí también se suma Rey Extremo, que también muy muy aguerrido, hay un reto interesante, te vimos ya en contra de este gladiador al que retas, y lamentablemente terminas perdiendo aquella lucha, pero pues hay un reto de nuevo contra el Curita del Diablo. Sí, créeme que, como se lo dije, vengo por todo, traje unas sorpresas, ya se lo había comentado en Facebook, y ahorita vengo por todo, vengo a retirarlo y vengo por su cabellera, cueste lo que cueste, y vamos a seguir hasta el final, y que no pase nada. Hasta donde toque, como dicen por ahí, y pues creo que el día de hoy dejan a la gente de Toluca prendida, enganchada con ustedes, porque toda la gente enganchadísima, y pues aparte de la muy buena lucha que nos dieron, creo que la gente sale contenta también con el desempeño que terminan teniendo en esta lucha, y pues creo que siempre que viene la gente de Zitácuaro es calidad, y siempre van a dejar así a la gente, no sé, Edilí, tú has venido muchísimas veces, has recibido allá en Zitácuaro a la gente de Toluca, ¿qué más sorpresas podemos esperar de Zitácuaro? Sí, mira, muchas veces hemos venido aquí, ustedes han ido para allá, la gente nos está volteando a ver porque sabe que somos luchadores de calidad, así que aquí nos van a ver seguido, porque nosotros vamos a venir a acabar con todo, toda la gente de Ulpem. Hay una pasión muy fuerte aquí en la ciudad, en el grupo, y como lo son los perros endemoniados, creo que hoy tocan a un elemento muy fuerte de él, es al que dejan en peores condiciones, y pues es el reto también directo aquí con Rey Extremo, pero pues todos ustedes, se ve que vienen a respaldar a la familia, porque es prácticamente una familia, la que se ha conformado, la que han venido haciendo, y pues creo que en las condiciones que nos dejan al Curita, la verdad muy pocos lo han hecho, y pues el día de hoy sí, incluso espantaron a la gente. Y mira, más que nada, qué bueno que nos ponen ante grandes gladiadores de aquí de Toluca, y pues nosotros demostramos que tenemos para darles con todo, entonces pues nosotros no nos dejamos vencer, y la gente vio el día de hoy que quedaron humillados ante Zitácuaro. Bueno, así es, más que nada eso, la humillación, acabamos de platicar con Último Latino y Dabura, tienen la espinita clavada, y pues vamos a ver, quieren la revancha, se va a dar, y pues también a esa lucha en contra del Curita del Diablo por parte del Rey Extremo. Al igual la revancha se la vamos a dar, esa se la vamos a dar, al igual si quieren ese mismo día postar su cabellera o su máscara, se las damos sin ningún problema, porque nosotros somos luchadores de calidad. Exacto, y como lo mencionabas hace un momento, los perros endemoniados, creo que Dogman no está presente, desconozco las causas, no me interesan, pero pues, si está también dispuesto a jugarse cabellera, contra máscara, matanza también, lo que quieran, venimos por todos, lo que sea, estamos dispuestos a desmadrarnos arriba del rin. Traemos un grupo de luchadores muy fuertes, y creo que no nos vamos a dejar vencer por nada, traigo a mi familia, mi familia me respalda, y sé que van a sacar la casta dentro de 15 días que tienen su lucha, y sé que ellos van a dar el todo y el mil, y van a salir victoriosos. Yo voy contra Curita y eso, que se espere las sorpresas que le traigo al perro. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, les agradecemos al grupo de Urpemos Itaco, Cuaro a todos ustedes, por este, estos minutos que nos regalan, y pues nos vemos dentro de 15 días, porque esa revancha, creo que la vamos a esperar todos, e incluso ustedes, para ver qué es lo que tienen también que demostrarle a la gente de Ulpem, cuídense mucho amigos de Lucha Libre entre nosotros, ahí está la panorámica de Ulpem, Cita Cuaro.